Música Primero de agosto como todos los años tenemos la tradicional vacunación acá en el museo pero previo al 31 de julio a las 22 tenemos la vigilia con grupos artísticos y a las 0 horas tengo la preparación tradicional y el convite a todos los presentes en realidad es una traición milenaria, nos viene a nosotros desde la cultura, desde los pueblos originarios la cultura guaraní sobre todo, que sabían de las propiedades curativas, de la ruda bueno después la mezclan con la caña y la traición dice que cura los males tanto del cuerpo como del espíritu y agosto era el mes más frío del año y decimos era porque hoy cualquier mes hace frío entonces morían muchas personas por enfermedades de gripe, muchos animales y bueno la traición decía justamente julio los prepara, agosto se los lleva entonces se vuelve traición cada primero de agosto en ayuna vacunarse tomando 3 sorbos de caña con ruda ahora esto lleva una preparación previa, no es solamente preparar en el día sino que ya tiene una preparación previa para que la bebida surta efecto exactamente, Artibio nos enseñaba que se puede preparar hasta un día antes pero el museo en si viene trabajando desde hace mucho porque por suerte son muchísimas las personas que vienen a vacunarse así que hay que prepararse con tiempo para tener todo previsto para hacer esto una gran fiesta cultural defendiendo la traición en tal sentido año a año se incrementa la cantidad de jóvenes quienes son los que van a sostener culturalmente esta traición así que más que conforme desde el museo y con el instituto cultural además hay dos tipos de ruda, se dice que hay la ruda macho y la ruda hembra ¿hay diferencia? sí, la traición dice que para la caña con ruda debe ser ruda macho pero sí existen dos variantes ¿cuál sería la diferencia, Walter? la primera diferencia que uno nota al mirar es el tamaño de las hojas en definitiva tienen el mismo olor, el mismo gusto no varía en realidad el tamaño pero la traición dice que debe ser la macho ¿se la puede cultivar en cualquier jardín? sí, las hierbas aromáticas el gran problema es el exceso de agua cuando llueve mucho es muy probable que se seque se puede hecho, también la traición dice que ahuyenta los malos espíritus entonces es bueno tenerlo en la casa, en la entrada de las puertas, bajo las escaleras reiteramos, Walter, ¿dónde está el museo del hombre chasqueño? para quien quiera venir a visitar y a ver todo lo que acabamos de explicar bueno, Juan Bejusto 2.80, los esperamos el lunes a las 22 horas con espectáculos artísticos, todo lo que es la vigilia, el convite tradicional y el martes durante todo el día para todos aquellos que se quieran acercar, los esperamos para volver a ver Nueve Link el archivo de la tele suscríbete ya en Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!